Danza Contemporánea Aplausos Quiero perdonarte Y que me perdones también Y el tiempo ha decidido Que tú y yo ya no seguimos Eres el camino Sabes tú muy bien El pasado atrás quedó Y que no hace falta recordar Que el amar fue triste ayer Que hoy nos hace daño Y que no hace falta Si a vos cometimos errores tal vez ¿Por qué no perdonar y seguir Viviendo lo que nos toque vivir? Sintiendo lo que nos toque vivir Antes que amanezca otra vez 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 Te amanezca otra vez Te amanezca otra vez Te amanezca otra vez Si a vos cometimos errores tal vez Si a vos cometimos errores tal vez Viviendo lo que nos toque vivir Viviendo lo que nos toque vivir Sintiendo lo que nos toque sentir Antes que amanezca otra vez 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 Que amanezca otra vez ¡Mano, oh , oh , oh , oh, oh ! ¡Ah! 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 Muchas gracias, buenas noches con todos. Gracias por ver el video.